Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir como público y bueno, pues vamos a hacer una charla lo más entretenida posible sobre cómo se fabrica lo primero, lo hemos dividido en dos partes, cómo se fabrica lo que sería el propio PCB y luego el montaje de lo que sería un PCBA no sé si tenéis relación con el mundo del sector eléctrico o uno de los asistentes pero bueno, básicamente por definir un poco siglas PCB es cuando simplemente una placa con esta terminación u otra pero sin llegar a llevar ningún componente de montaje y la PCB A es de assembly montado, ya está porque muchas veces se ve eso en distintas tutoriales y foros de internet y muchas veces la gente se lleva cuál es la diferencia entre una cosa y otra pues bueno, básicamente eso ¿vale? entonces pues bueno, como os ha comentado Alfa soy ingeniero industrial de la rama mecánica y por vicisitudes de la vida pues al final acabe en tema electrónico sobre todo en la parte de control de procesos en el departamento de calidad entonces en el año 2017 junto con mi socio Pachi Gamen pues hicimos el salto y lo que hicimos fue fundar nuestra propia empresa que se dedicaba al montaje de componentes electrónicos nos pusimos el apellido de prototipos pero bueno, luego con el tiempo hemos visto que igual no hubiese sido lo más acertado porque realmente abarcamos de todo desde las pequeñas series hasta las grandes series porque la definición de prototipo depende del sector en el que estés pues abarca mucho en automoción prototipos pueden ser 2000 piezas y en aeroespacial pues un prototipo puede ser una única pieza entonces pues bueno, puntualizar eso simplemente ¿vale? entonces por empezar un poco desde el principio la fabricación de un PCB como tal empieza lo que sería una placa que sería un material epoxi generalmente suele ser una resina de fibra de vidrio en este caso lo que vamos a utilizar es el más utilizado en el mundo que es el material FR4 de espesor 1,6 milímetros el tener ese espesor pues responde al final a estándares internacionales y que al final pues las medidas digamoslo así un poco continentales son las que se han ido imponiendo respecto al sistema métrico ¿por qué? pues porque al final la mayoría de las producciones se han ido a lo que es la parte la costa de Asia y han decidido utilizar ese sistema métrico no por otra cosa bien, entonces como estábamos comentando al final lo que partes es un material de partida que es una resina fenólica una fibra de vidrio con una superficie de cobre en un lado y otra superficie de cobre en el lado contrario lo más extendido en el mundo es utilizar siempre dos superficies de cobre aunque muchas veces digáis joder, pero si las placas que diseñen ellos solamente tienen cobre por un lado pero al final por temas de uso se trabaja a doble cara entonces el siguiente paso que se suele hacer en la fabricación de un PCB aquí tenéis todo lo que sería un flujo de fabricación de un PCB de doble cara entero la realidad, pues contaréis la cantidad de pasos que tiene pues tiene al final unos 15 pasos de obligado cumplimiento para poder fabricar un producto en calidad y en condiciones nosotros para la charla lo que vamos a hacer puedes simplificarla en estos 6 puntos que son el drilling o taladrado el plating que es metalizado el etching que es un ataque químico el solder match que es la capa la capa de colores en este caso negro o verde que es el que más se utiliza internacionalmente el surface finish que es simplemente pues ahora como es el acabado de la placa muchas veces lo veréis de un color dorado como si fuese oro otras veces lo veis como si fuese un estaño y luego la parte de routing y scoring para no menospreciarla que tendría que ver con la parte de los mecanizados que se hace en la placa porque al final una placa cuando estás en un nivel maker pues igual con una puedes tirar porque es lo que realmente te vale pero cuando estás hablando ya de industrializar el tema de cómo hagas la composición del panel pues es muy importante y a la hora de partirlo también porque supone muchas pérdidas de tiempo la línea de trabajo entonces lo que a nivel de prototipos puede no parecer importante luego en el día a día imaginaos tener que partir esta placa por ejemplo que son 100 circuitos si fuese un operario y te digo oye tienes 15 segundos para partirlo pues la cosa cambia mucho entonces por eso hay que hay que enfocarse mucho en eso y 15 segundos puede sonar exagerado pues que realmente son los tiempos de los que disponen los operarios para partirlo por supuesto ha existido siempre por sistemas mecánicos pero claro al final consisten en unas fresas que tienen que optimizar su recorrido para poder partir el circuito en ese tiempo la parte de drilling aquí como os he explicado antes tendrías lo que es la capa de cobre el FR4 y otra vez el cobre la parte de drilling lo que se utiliza es para dos cosas uno para hacer los agujeros PTH que se llaman y los otros son para las vías las vías de comunicación es lo que más se utiliza sobre todo a nivel ingeniería pues para comunicar eléctricamente una cara con la otra los PTH no son tan conocidos pero para la gente que es un poco más mayor y ha trabajado con otro tipo de componentes las antiguas resistencias se pasaban a través de esos de esos PTH y aquí es donde se colocaba la soldadura pues o bien por soldadura de ola o bien con el estaño manual que hemos utilizado todos también señalar que el PTH muchas veces se utiliza pues para lo que es simplemente pues para hacer las masas las tierras de los circuitos lo pones a una carcasa metálica y utilizas ese PTH para hacer el contacto eléctrico y utilizarlo de masa aquí os he puesto cómo se haría un proceso industrial de taladrado porque por poner un ejemplo esta placa que veis aquí de una en una cuando se taladran generalmente lo que se hace es que se ponen cinco apiladas y se taladran todas a la vez por lo que estamos hablando es tema de reducción de costes y tema de optimizar procesos voy a poner el vídeo de Youtube que hay no sé si se verá muy bien bueno para que veáis un poco el grado de evolución que lleva esto pues veréis que hay en este caso una máquina de herramientas de cinco cabezales nada más y nada menos haciendo montones de placas si hacéis la cuenta pues veréis que son pueden ser veinticinco o cincuenta paneles los que se estén taladrando a la vez bueno pues ese es el ritmo que se lleva en una fabricación cuando vayáis a industrializar un PCB si os toca en algún momento tenéis que tener mucho cuidado y pedirle especialmente al proveedor el número de placas que queréis que haga a la vez ¿por qué? porque cuando está taladrando muchas veces al bajar lo que sería la broca las primeras piezas te las hace bien y conforme va habiendo más y más material la propia broca se va combando y te va desviando los agujeros por eso muchas veces cuando hacéis un plan oye que quiero que tenga unas tolerancias de cinco centésimas no os engañéis porque pocos circuiteros lo que es a nivel de grandes fieles lo van a poder dar porque eso al final lo que estás diciendo es oye por favor hazme los talados de una placa en una placa eso encarece bastante entonces para que lo tengáis un poco como referencia generalmente nosotros de la experiencia que tenemos de automoción conseguir tolerancias de 0,15 milímetros en lo que es la posición del propio taladro es bastante complicado luego otra cosa para el tema de las vías generalmente veréis circuiteros que os pondrán podemos hacer micro vías podemos hacer vías de una décima de dos décimas nosotros por la experiencia lo que hemos visto es que bajar de las cuatro décimas y conseguir que te lo aseguren hablando siempre en miles de piezas es bastante bastante complicado os digo por lo de las dos décimas lo de las cuatro décimas porque en automoción se utiliza mucho para lo que es el tema de un sistema que se utiliza para colocar pines que se llama pressfit que lo que haces es colocar los pines a presión y así te ahorras todo el tema de soldadura eso se utiliza mucho y la tolerancia es muy importante por eso os decimos que bajar de las dos cuatro décimas complicado vale aquí podéis poner veis por ejemplo un ejemplo de una vía que la tengo un poco menos preciada de como sería pues la salida de un micro por las vías por si tienes que pasarlas a una cara a otra pues para desviar a un periférico o lo que toque todo lo que es la charla la ha centrado en el doble capa ¿por qué? pues como estábamos hablando un poco del tema arduino el circuito de arduino no he traído el mío pero bueno creo que no bueno pues oye para que el arduino propio en sí es un circuito de doble capa vale que los componentes van todos por una cara pero las comunicaciones os fijáis por arriba y por abajo están repartidas tanto por una como por otra todo esto venía a cuento de que este proceso de taladro imaginaos que subiese un arduino que es de cuatro capas o de seis capas o de ocho capas el proceso de taladro hay que realizarlo en cada una de las capas dependiendo de la capa que quieras comunicar una con otra unas veces con otras lo que sí recalcar un poco cuando se hace un diseño de lo que ya son multicapas muchas veces la gente dice oye pues voy a hacer o bien vías ciegas o bien vías enterradas nosotros lo que os bueno lo que os sugerimos que es lo más fácil luego de fabricar es decir oye comunícala de lado a lado y luego aíslala de tal manera que se rellena toda la vía y te evitas problemas de burbujas te evitas problemas de roturas de vías que luego veremos más adelante que se van formando los siguientes pasos del proceso de fabricación de un PCB proceso de platín proceso de metalizado que le llaman otros o proceso de recrecimiento que también se suele conocer esto al final en que consiste a lo que es la la propia placa que bueno la voy a pasar por ahí por si queréis echarle un vistazo si nunca habéis tenido la suerte de tener una placa industrial en vuestras manos el proceso de platín lo que haces es el cobre de partida que os he dicho antes es de 18 micras ¿vale? este platín lo que se utiliza es para rellenar las vías los PTH y hacerlos que comuniquen una cara con la otra esto es un proceso electroquímico bastante complicado en el cual se realizan muchos baños de limpieza porque es muy importante que la placa esté muy limpia y luego lo que se mete son en aguas en aguas que tienen un conductor en este caso es una especie como de de polvo de carbón es importante cuando vais a un proveedor que esté utilizando este tipo de procesos vigilar siempre y que os aseguren muy bien que la concentración de ese carbón y la intensidad que esté utilizando sea la correcta ¿por qué? porque muchas veces se cae en la trampa de ese polvo de carbón en suspensión es carbón tipo grafitos bastante caro de conseguir y de utilizar con el tema del ahorro de costes en así y todo eso pues muchas veces suelen intentar meter goles ahorrar costes ahí y el tema de intensidad lo mismo según el tipo de intensidad que estés utilizando a mayor intensidad menos tiempo dura el proceso pero también lo que es la deposición dentro de la vía también cambia mucho entonces muchas veces también pecan de eso de vamos a utilizar una intensidad muy alta para acortar todo lo que es el proceso o sea son dos cosas que dos parámetros que hay que utilizar optimizar con ellos y acordar ¿vale? muchas veces la gente que no tiene experiencia en lo que es la fabricación nos pregunta ¿cómo hacen para recrecer unas zonas y otras no? para esto se utiliza un proceso que se llama una máscara una máscara que al final lo que hace es digamos déjame solamente es el negativo del circuito de lo que queríamos fabricar te dejas puestas las zonas que quieres recrecer que serían los pads y las vías y lo demás te lo deja todo cubierto de tal manera que luego esto lo metes en un ataque químico no perdón en un ataque químico no esto es el siguiente paso lo metes en lo que hemos hablado que es un proceso electrolítico y te recrece solo esas zonas que están expuestas el resto está está cubierto así es como sería con el solder más este solder más es lavable o sea que luego con los distintos baños que si si veis luego en el vídeo como es un baño químico al final son un montón de aspersores y de escobillas como si fuese un lavadero de coches en una de las últimas etapas por la presión del agua y por fricción te va quitando esta máscara y sale lo que es la presentación así que es un ejemplo un poco más limpio en el cual se ve lo que sería este material que ya es el FR4 con la capa de cobre de las que van a ser el planteamiento final del circuito vale entonces aquí pues para a modo de de vídeo cortito a ver si lo coge pues no sé no sé se le ha ido la conexión bueno hasta el final lo que era un vídeo un poco explicativo de cómo es un proceso de 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 preting las transparencias por supuesto luego si queréis pues oye pues o bien le decís a alfa o ya contaremos la manera os ponéis en contacto conmigo y os las paso para que podáis verlas un poco más tranquilos en casa vale entonces esto sería la parte de lo que es el crecimiento lo que he explicado antes ahora tienes la siguiente la otra parte que es lo que se llama etching el etching que hace es eliminar el material sobrante que por lo que sea no te interesa tener en la placa vale entonces aquí lo que hay que tener mucho cuidado es que ahora lo que haces es pones un soldo más que es contrario al que habías puesto antes si el de antes era negativo este digamos que es el positivo las partes que han regrecido por supuesto ahora no te interesa quitarles el cobre y lo que haces es quitar pues todo lo que son las periferias de de las pistas que son las que las dejan ya marcadas es como os he contado antes es un material al final es un soldo más se hace por ultravioleta esto lo que hacen es poner una pintura encima y como si fuese una fotografía lo revela y se queda endurecido la verdad que si hubiese por ahí una muestra física pues es agradable hasta de tocar porque se entiende muchísimo mejor el concepto entonces por el mismo sistema que antes lo metes en un baño en un ataque químico y lo que te queda sería pues ya todo el circuito bien definido con las partes recrecidas y el material que falta es el material que se ha llevado en el cual no hay nada y se ve el FR4 debajo hay que tener mucho cuidado con este proceso porque es especialmente crítico en la fabricación ¿por qué? porque es donde se comete la mayoría de todas las averías que hay en los circuitos que son las pistas abiertas o bien los cortocircuitos por eso es muy importante equilibrar balancear bien la cantidad de material a eliminar aquí por ejemplo veis todo este espacio que no lo va a utilizar pero tampoco se lo come ¿por qué? pues porque al final la persona que ha diseñado el circuito es consciente de que para comerse toda esta cantidad de material este material va a tener que estar muchísimo más rato expuesto a sus lavados ácidos y esos lavados ácidos te pueden dar como consecuencia esto de aquí como podéis ver pues muchas veces o bien que se coma la pista y que deje la pista completamente inútil o en algunos casos esta aquí por ejemplo se ve que no se la ha comido es donde te hace un cortocircuito esto es lo que en la parte en que se ve que esto dentro de lo que cabe después hay inspecciones que son ópticas y lo que es la propia línea los detecta pero hay casos por ejemplo que es lo que os pongo aquí de una vía que es el cilindro que conecta una cara con otra en la cual se lo ha comido y estos estos defectos son muy difíciles de localizar ¿por qué? porque son intermitentes ahora esta vía esta placa digamos todavía no la hemos metido en ningún horno ni nada para fabricar después cuando la metamos a la hora de fabricar porque vamos a soldar en un horno de reflow al haber una expansión es cuando se producen este tipo de fallos y eso veas en la línea de montaje y es y es catastrófico vale la parte de surface finish que es lo que comúnmente se llama el acabado final que es lo que eso me he comentado antes la placa veris que la que teníamos nosotros era acabado estaño en inglés las siglas son hassle y lo acabado en nick estos son los dos estándares que más se utilizan comúnmente hay muchísimos más pero por tema de abreviar la charla vamos a dejarlo en dos porque da para hablar largo entendido para que nos hagamos una idea de ventajas de hassle y en inglés en el mundo maker o en el mundo a nivel de prototipos hacerse la idea de que por ejemplo el hassle el impacto medioambiental es terrible ¿por qué? pues porque es el tema de utilizar estaño con plomo ahora si que están empezando a utilizar el hassle lead free que se llaman pero bueno eso es a partir de unos años hasta hace hasta hace pocos años no se utilizaban es lo que se llama ahora normativa ROS para el tema de las placas el acabado de NIC si que tiene mucho menos impacto ¿por qué? porque al final está todo bastante concienciado se utiliza es una capa de oro con una capa de níquel y un poco de fósforo es la mezcla que se utiliza entonces pues por temas de ecología y todo eso tanto el oro como el níquel es un oro y un níquel muy puro no tiene pues restos de cadmio ni cromo ni mercurio ese tipo de componentes que hacen que sean que sean placas verdes que les llaman ahora tema de precio pues para que nos hagamos una idea el hassle el hassle es más barato por supuesto pero comparado con el NIC pues si os toca alguna vez que sepáis que es un encarecimiento de lo que es el material de alrededor de un 10% o sea que tampoco supone una barbaridad a nivel maker por supuesto si estáis fabricando piezas para la Ford pues ahí van afeitando bastante lo que son los precios entonces ahí sí que hay que tener cuidado con este tipo de desviaciones para el tema de durabilidad sí que es verdad que parece que no pero el hassle dura mucho más que mucho más que el NIC lo que es tema de durabilidad para el tema de soldabilidad porque la durabilidad al final de una placa es lo que se refiere a lo bien o mal que suelda el NIC dura menos el NIC sí que hay que tener mucho cuidado hay que tenerlo aislado cerrado al vacío que no esté en contacto con la humedad pero bueno aún así lo que es el año de poder estar bien protegido te lo garantizan los dos a partir del año es donde empiezan a haber los problemas entonces lo que es por ejemplo para el mundo maker pues sí que puedes permitirte utilizar el hassle pero si vas a fabricar cientos de miles de piezas esos cientos de miles de piezas cuando las fabriques tú igual alguien las tiene almacenadas durante años pues para repuestos o lo que sea entonces es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de decidir el tipo de material a utilizar y luego la calidad del acabado el hassle sí que es un poco peor peor referido al tema de uniformidad y el NIC sí que es mucho mejor el tema de uniformidad pues puede parecer no importante pero cuando estamos hablando de circuitos de tipo HDI que son que tienen más de 20 componentes por centímetro cuadrado que ya es bastante avanzado eso sí que es importante ¿por qué? pues para utilizar QFN VGA ese tipo de dispositivos el acabado hassle pues ya es un poco más regular igual sí que te compensa aumentar ese 10% porque te lo vas a ahorrar en temas de chatarreos o disgustos vaya la parte de soldermask que es la que más visible es del circuito al final pues hay de varios colores el más conocido es el verde pero que sepáis que se puede pedir prácticamente en cualquier color verde y negro por ejemplo tienen el mismo precio no tiene mayor problema si ya queréis personalizarlo oye que lo quiero color rojo pues porque es el color de mi universidad o amarillo o naranja pues entonces ya hay hay que pagar esa parte aparte el tema la manera que hemos utilizado aquí para explicar es la más general que es la más rápida que existe ahora mismo en el mercado que es mediante impresión mediante serigrafía para la impresión mediante serigrafía lo que se hace es se pone una pantalla de este tipo esto sería una pantalla de serigrafía para estaño pero bueno al final el concepto para SolderMass es lo mismo ir pasándola por ahí entre los compañeros que echen un vistazo entonces esto consiste en una pantalla de serigrafía en el cual se ve el positivo de SolderMass se coloca una pasta de SolderMass y se arrastra con una espátula estos tiempos de ciclo para que os hagáis idea estamos hablando de tiempos de ciclo de 18 o 20 segundos es por eso porque este sistema es el más extendido hay muchos más y ahora hay uno famoso que es de lo que hacen es pones un SolderMass que es ultravioleta lo pasas por un láser y te lo curas sí pero nunca vas a conseguir esos tiempos de 20 segundos que son los que demanda la industria para llegar en precio por aquí tenemos un ejemplo de un vídeo de cómo se aplica un SolderMass para que a ver si este sí que funciona pues no sé qué le pasó a lo de los vídeos pues prometo que en Alfaro funcionaba bien y bueno y eso es básicamente como se quedaría el acabado final el acabado final de una placa lo que os comento es de esta forma la parte donde tiene las conexiones eléctricas donde se van a colocar los componentes las demás partes que se han quedado cubiertas aquí sí que podéis ver pues zonas de masas lo que suele tener una placa aquí daría para hablar largo y tendido y esto es lo que os comentaba antes de agujeros que se suelen utilizar pues mucho en tema de computadoras pues para utilizarlos para lo que son masas distintas dentro de la placa y luego ya por último pero no menos importante es el tema del Routing y del Scoring generalmente lo que esté en la placa que os ha pasado antes esas son las que se llaman de Routing esa es la forma de mecanizar más conocida que existe pero hay más aquí lo único que os recomendaría a la hora de hacer el Routing es que tenéis que tener cuidado de que el panel no ofreste más de un 0,75% esto es un estándar internacional demandado ¿por qué? porque después de diseñar que diseñar al final el papel lo aguanta todo esto hay que fabricarlo entonces cuando expliquemos más adelante lo que es el tema de serigrafía de la pasta de estaño y de colocación de los componentes si la placa no tiene una consistencia relativamente alta te hace una cosa que se llama efecto tambor entonces pues los componentes cuando los va colocando la pick and place rebotan a la hora de hacer la serigrafía no va quedando todo lo bien que tendría que quedar y eso es muchas veces crítico luego tenéis aquí lo que se llama el scoring el scoring es menos conocido pero si que es mucho más ágil y se utiliza mucho cuando son formas de circuitos que no son muy rebuscadas entonces esto al final lo que son son dos surcos por una cara y por otra cara se hace con una especie de radiales por arriba y por abajo entonces esto luego a nivel de operario lo único que haces es tener un utillaje y lo vas partiendo con la mano es muchísimo más ágil esto que lo tengáis en cuenta pues si algún día os toca pues el tema es muchísimo más barato este tipo de sistema que lo que es la rutina habitual y tenerlo en cuenta por eso porque porque cunde la verdad que cunde es algo que por necesidades de lo que sea tengáis que tener un contorno de la placa para que sea raro o especial merece la pena vale y esto aquí pues veis un poco los detalles del rutina pues con los fiduciales como sería un rutina en realidad que si lo ves de cerca pues si que ves la parte de fresado y luego para partir la placa si que tiene una especie de mini taladros para facilitar luego lo que es el partido de la placa vale y hasta aquí se llegaría a la explicación de como se fabrica un PCB no sé si tenéis algún tipo de duda o consulta que queréis hacer ¿me he explicado bien? pues oye no sé si queréis seguimos con lo que es la parte de montaje del PCB la fabricación de PCB sería la continuación de lo que hemos estado explicando antes aquí llegarían los materiales esta sería la última placa que hemos visto en otro lado ya terminada con el acabado en este caso de NIG y llegaría con unos componentes aquí os hemos puesto dos tipos de líneas para que veáis esto es una línea con una capacidad de 15.000 componentes hora que creedme que es bastante para una demanda actual y esta es una línea de 57.000 componentes hora veréis que hay muchos componentes que están duplicados la verdad que a la hora de fabricar un PCB A la gente lo que más le gusta es el tema del montaje de la pick and place porque es lo más vistoso pero bueno generalmente la parte de la pick and place son unos sistemas que van con control numérico están bastante depurados y los problemas realmente se utilizan finalmente se concentran tanto en la serigrafía que para mí personalmente es un arte o sea la parte de depositar pasta en el estaño es bastante complicada como una parte que está bastante denostada que es el tema del horno que es lo que es coger el perfil perfecto para el horno para tu placa y tenerlo personalizado pues es muy importante y te ahorra te ahorra muchos disgustos lo primero ¿por qué? porque en el horno es una zona en la que muchos de los defectos de la placa se arreglan porque el estaño que lo ves como si fuese una sustancia sólida realmente el comportamiento es líquido la relojía es de un líquido y luego porque también te evita problemas de levantamientos como veremos luego que se suelen producir bastante en el mercado como os he dicho antes esto sería la fabricación de simplemente sería en este caso el caso perfecto de como se fabrica un arduino tendrías la impresión de lo que sería la pasta de estaño la colocación de los componentes una primera pasada en el horno de reflow la OI que es la inspección automática óptica luego se pone aquí una cosa que se pone manual inserción que son todos los conectores que lleva el arduino de separación 254 en este caso lo ponen a mano en otras veces se pone en la máquina pero bueno generalmente lo que se suele ver en Asia sobre todo es colocación a mano todavía inspección visual la soldadura por ola que no la vamos a explicar pero bueno eso no deja de ser pasar a través del estaño la placa con los componentes y se queda pegada por debajo eso es curioso si tenéis la oportunidad de verlo en vídeos de Youtube porque es curioso como se comporta el estaño en unas temperaturas y como se comporta otras es como si fuese agua pura por capilaridad se queda muy bien adherido en el momento se queda frío se queda completamente sólido y vamos y de aspecto perfecto Touch Up que esto cuando se toca alguna vez subcontratar la parte de fabricación nos lo pedirán son lo que se llaman retoques o reparaciones porque muchas veces no consigues que las piezas salgan bien a la primera y depende de la industria que estés por ejemplo en automoción esto te lo prohíben ¿qué pasa si esto te lo prohíben? pues que este desecho este chatarreo se ve incrementado en el precio de alguna manera en otros sectores pues como pueden ser los juguetes electrodomésticos si que te permiten repararlo entonces pues por eso lo que es la fabricación de componentes electrónicos para ese tipo de industrias pues es bastante más asequible de aquí seguimos con el chequeo visual y luego ICT testing que es una verificación eléctrica que se hace de todos los componentes y un funcional testing que la diferencia entre uno y otro es que este digamos es una especie de máquina se llama Flying Proof que va tocando en diferentes puntos midiendo las resistencias las capacidades la salida que tenía que tener el controlador en cada caso y esto de aquí es directamente cuando tienes una aplicación directa en plan de oye que tengo por ejemplo un circuito de luces de un coche pues lo giro completamente a la derecha y que se me pongan las largas lo giro completamente a la izquierda y que se quede apagado es ese tipo de verificaciones y luego seguido para acabar pues hay temas logísticos no tiene no tiene mucho más entonces para no extendernos mucho más esto lo hemos contado simplemente lo que sería la parte de impresión printing de estaño el pick and place SMT que es SMT si os toca alguna vez porque os familiaricéis con las siglas es surface mountain technology otras veces veréis que es SMD realmente es surface mountain device no pero bueno a nivel de chascarrillo el reflow del horno y la parte de inspección automática lo que os comentaba antes lo que es la impresión de la pasta de estaño nosotros en Norpo la consideramos como una auténtica ola de arte lo más importante de todo el proceso de fabricación de montaje es la pantalla es clave por eso muchas veces cuando es un universo maker pues si que te puedes permitir comprar un stencil o hacerlo de forma casera pero a nivel industrial merece la pena gastarse dinero en una pantalla una pantalla a nivel industrial para que os hagáis idea cuesta unos 200 euros o sea que la diferencia entre una pantalla buena y una pantalla mala a nivel industrial personalmente yo creo que no merece la pena arriesgarse aquí lo que podéis ver es la pantalla metálica que os he pasado antes por lo que os he pasado antes y aquí lo que hacemos es colocar o bien una mano o bien con unos dosificadores la pasta de estaño y mediante una espátula y con presión y velocidad y la altura de la pantalla va rellenando los distintos huecos entonces luego lo levantas y se te queda con esta con esta textura no sé si se aprecia muy bien aquí realmente lo que se ve es un flux relleno de bolitas de estaño luego veremos un vídeo bueno esperemos ya veremos si funciona el vídeo pero ahí sí hay vídeos en youtube de cómo funde la pasta y es bastante curioso como os ponía aquí es el proceso más crítico de todos el tamaño de los componentes debe estar acorde al tamaño de la PCB ¿por qué? pues porque desde la experiencia que tenemos en Norpo y según quien haya diseñado la placa sí que hay muchas veces que no sé por qué sino porque no están bien asesorados o por falta de experiencia sí que hay distintos tamaños de componentes y la gente suele ir a tamaños 0402 0603 cuando realmente esa placa no lo necesita porque el tamaño que tiene es realmente amplio y no tiene ningún sentido pero bueno al final la gente te presenta estos proyectos y le intentas orientar un poco en si realmente se tiene que replantear si necesita sus componentes o no porque parece que no pero el comportamiento de unos componentes y otro por tema de gravedad no por otra cosa es bastante bastante distinto y luego lo que os he comentado antes es recomendable ver bueno recomendable no es obligatorio ver el comportamiento de la pasta de este año como si fuese un líquido para comprender sus comportamientos es importante colocar los componentes ligeros en una cara y los pesados en otra eso también porque muchas veces la gente cae en la trampa de decir bueno un circuito de doble cara con componentes arriba y componentes abajo ¿cómo se fabrica esto? primero tienes que hacer una primera pasada para colocar los componentes de una cara y luego tienes que colocar los componentes de la otra cara generalmente ¿qué se hace? es se sueldan primero los más ligeros ¿por qué? porque luego esos se quedan boca abajo y por capilaridad del propio estaño se quedan agarrados a lo que sería el PCB si ponéis módulos de antena GPS los típicos módulos wifi que hay ahora y los tenéis que soldar en la segunda pasada generalmente lo que hace si lo has colocado en la cara que no es generalmente se van al suelo por eso muchas veces luego hay que hacer los trabajos los trabajos de retrabajo que os hemos contado antes la máquina de pick and place pues aquí la verdad que hay bastante poco que contar porque es un mercado que está muy muy pulido hay muchísima industria relacionado con esto esto al final no deja de ser una máquina de control numérico con control en X en Y y en Z acompañada de un chupón ese chupón lo que hace es que te permite según el tamaño que tenga coger un componente u otro aquí como veis esta en concreto te deja hasta componentes 0,1, 0,0,5 eso es ya por lo menos ya que si tengo ahora mismo los ojos con la edad ya prácticamente no lo puedo discernir lo más común que suele haber en el mercado ahora mismo es 0,4, 0,2, 0,6, 0,3 que son piezas que son como cuatro veces el tamaño de estas entonces para están en medida en medida joder imperial esto para que os hagáis es 0,01 pulgadas y esto otro es 0,005 pulgadas o sea que estamos hablando de piezas del tamaño de decimas de milímetro ¿vale? como os digo aquí es un proceso muy robusto con unas precisiones cercanas ya a la micra que muchas veces dices ¿para qué hace falta que un proceso sea tan robusto? cuando luego esto va a ir colocado en una pasta de estaño que se te va a mover se te va a mover algo porque decir oye que yo quiero colocado este componente con una micra no merece la pena ir a esas precisiones porque cuando fundar estaño se te va a desplazar y la realidad es que se te va a desplazar décimas entonces la colocación exacta de un componente con soldadura de estaño no es lo más recomendable eso ya tendrías que ir o bien a fijarlo con algún tipo de pivotes o otro tipo de apoyos mecánicos para que no se te mueva lo que os había comentado al principio de la charla es importante tener en cuenta el routing para evitar el efecto tambor parece que no pero si que nos han llegado proyectos en el cual empiezas a colocar los componentes y nosotros porque los cogemos desde la parte de prototipos pues tienes capacidad de reacción pero esto ya en una serie pues sería criminal tener un fallo de este tipo y luego evitar poner componentes demasiado cerca si no es estrictamente necesario esto es importante porque por ejemplo no lo he traído pero bueno en el Arduino Uno si os fijáis al lado de lo que son las conexiones de las clavijas entre conexión de clavija y lo que sería me parece que es la conexión USB ahí tienen metido de alguna manera un componente esto para que diseñe la placa le puede dar igual pero lo que os hemos comentado antes cuando te toca hacer los retrabajos es bastante complicado ¿por qué? pues porque tienes que tener las puntas de estaño adecuadas para poder retrabajar ese tipo de componentes y muchas veces pues desgraciadamente no es posible así como caso que suele haber pues por ejemplo cuando colocas un relé generalmente te recomiendan poner un diodo al lado del relé pues para el acompañamiento si pones un digamos una banca de relés no tienen por qué estar necesariamente los diodos colocados paralelos entre los relés altos que luego no hay manera de retrabajarlos pueden estar delante pueden estar detrás ese es el tipo de percepción que queríamos demostrar en la charla que la gente se parase a pensar aquí por ejemplo tenéis una máquina colocando 48.000 componentes ahora pues para que veáis la velocidad de la que estamos hablando esta máquina aquí donde la veis lo que está haciendo es colocar los pasivos lo que se suele hacer muchas veces es que se coloca primero en una máquina que le llaman chip shooter la primera máquina lo que te hace es que te coloca los componentes grandes y la segunda máquina te coloca los componentes pequeños ¿para qué? para conseguir que haya un poco de un equilibrio dentro de la línea si no tendrías toda la máquina que se pintaría todo muy rápido en la fase de estaño y luego en la parte de lo que sería de montaje se quedaría parada entonces para el tema de equilibrio a las máquinas pues a veces se colocan dos, tres dependiendo del tipo de aplicación que sea ¿sí? ¿tienes un almacén de dispositivos que van tirando de ahí una máquina para ir? sí esto aquí no se oye pues la verdad que no me he centrado mucho en esto aquí lo que se hace se utiliza en unos cargadores se llaman feeders y se utiliza todo esto a través de una especie como si fuese de revólveres o reels que es lo que se llama esto viene en unas tiras no hemos traído ninguna de ejemplo ¿es la pisa de la ecla? sí por ejemplo para que os hagáis una idea las luces de navidad que suelen vender los chinos ahora que son diodos pues una cosa así pero a nivel a nivel de microcomponentes entonces eso que sepáis que en reel se vende absolutamente todo es que tienes desde desde diodos condensadores de los condensadores grandes condensadores pequeños los conectores cualquier tipo de cosa se vende ya en reel pues eso entonces de tamaños que os hagáis la idea que puedes ir desde lo que hemos puesto aquí desde 0,1 0,0,0,5 hasta ya piezas de tamaños por lo más grande que hemos visto nosotros pues igual tenía 75 milímetros de lado vaya que era ya un microprocesador bastante bastante grande no en esta fase no seguido de esto vamos a explicar la fase del horno y aquí es donde donde se suelda pues esa es la cosa que por ejemplo en las líneas que os hemos explicado antes ahí va joder ahora funciona así que es la soldadura la soldadura se hace después en esta en estas máquinas que aquí estas máquinas lo que suelen tener son todo van con una cinta transportadora entonces con esa cinta transportadora que no es una cinta transportadora al supermercado es una cinta de transportadora que también está muy bien calibrada y con un movimiento muy preciso lo que hace es el movimiento de arrastre que dices tú se mueve solamente en esta dirección y evita el desplazamiento de los componentes el desplazamiento de los componentes tampoco hay mucho porque los componentes no son muy pesados y tampoco tienen mucha inercia entonces pues no no te pasa eso sí que te podía pasar por ejemplo si hicieses unos transportes manuales de una línea de esta a la siguiente fase entonces ahí sí que hay que tener cuidado porque si la persona no es muy hábil pues se puede se te puede desplazar pero bueno de todas maneras que pruebas que hemos hecho nosotros muchas veces desanestando la pasta la pasta todavía en estado líquido y no habiendo pasado por el horno vuelca la placa boca abajo y se mantiene el material pegado o sea que tiene mucha capilaridad mucha mucha fuerza para aguantar que no quiere decir que se pueda hacer luego con ella pero vaya ya os digo que lo que es el proceso en sí está bastante depurado y seguido es donde se hace la parte de soldadura es como si fuese un horno de los de hacer pan es un horno de cadena suele tener unas 6 zonas de bueno hay de todo pero bueno lo más común es de 6 zonas de calentamiento y luego una de enfriamiento esto es lo que sería el perfil de temperatura de de la pasta de estaño que solemos utilizar habitualmente ahora ya que son libres de plomo tiene una parte digamos de subida de temperatura en la cual toda la pieza se va se va equilibrando térmicamente que es bastante bastante importante como veremos luego en los vídeos si nos deja un precalentamiento y luego ya finalmente la subida esta parte de aquí es lo que se llama reflow que es donde funde la pasta de estaño que es alrededor de unos 240 grados y para que os hagáis la idea el tiempo que se pega la pasta fundiendo suele ser unos 10-15 segundos un ciclo entero de un horno viene a durar entre unos 5 minutos 10 minutos dependiendo del tamaño de la pieza la velocidad con la que se quiera meter y luego muy importante que no se suele tener en cuenta es el enfriamiento ¿por qué? porque bueno no solamente en tema de circuitos sino cuando se fabrican grandes estructuras meganosoldadas el enfriamiento es clave ¿por qué? porque si no te aparecen soldaduras frías te aparecen gritas no es una soldadura limpia entonces aquí igual muchas veces ¿qué pasa? que las fabricantes en Asia sobre todo sí que intentan minimizar esto al mínimo ¿para qué? pues para cortar la salida de piezas y conseguir más cadencia entonces por eso también hay que tener mucho cuidado y si os toca alguna vez fabricar fuera pues también tener en cuenta ese parámetro de enfriamiento entonces lo que os he puesto antes es un proceso crítico que requiere ser bien definido generalmente esto es como se hace el tema de la definición viene a partir de esta gráfica esto lo que se recomienda es cuando vais a subcontratar esto fuera que vayáis allá y ver físicamente cómo realmente pasan sondas a los hornos regularmente que ese horno funciona bien que no de repente pues por un problema de falta de mantenimiento o lo que sea se apaga la zona de abajo la zona de arriba muchas veces pues pagan ese tipo de cosas entonces lo que sí que os había traído es un par de ejemplos de cómo está la pasta y cómo se va fundiendo y luego por capilaridad sube para arriba no sé si se aprecia bien la imagen de cómo funciona aquí como veis la propia pieza se ha digamos autonivelado se ha colocado bien centrada en su sitio que es por eso es lo que os digo que es un proceso crítico y si está muy bien hecho te ayuda incluso a piezas que podían haber sido malas que sean al final buenas y en el ejemplo siguiente es un ejemplo que hay en Youtube que se llama Tom Stone que en inglés es Tumba que esto lo que viene a recomendar es la comparación y la diferencia entre una pasta buena y una pasta mala muchas veces meteréis en Ibeo y diréis oye pastas que son medio kilo y valen 30 euros y luego llamas tú por aquí a un distribuidor y valen 60-70 euros merece la pena realmente a nivel industrial siempre gastarse esa diferencia de precio porque puede pasar cosas como estas ves como va fundiendo primero funde la zona de la izquierda y por capilaridad trae componente hacia ella la zona de la derecha pues por tema de que la pasta no es homogénea no es de la calidad que tiene que ser funde más tarde y se te queda así entonces esto es lo que llama efecto Tom Stone 1 nosotros lo llamábamos caballito este tipo de cosas suelen pasar bastante son como gránulos disueltos en un flux por eso de textura sería parecida a la pasta de dientes por poder compararlo con algo o sea no es una cosa pues entonces desde allá lejos no se ve pero si lo veis si el vídeo este si lo veis tenéis conexión de verlo desde cerca se ve eso que son bolitas de micro las pastas hay de muchos tipos según el tamaño de la bolita se valen para un tipo de componentes o otro ahora está muy de modo utilizar pastas de tipo 4 o tipo 5 lo tipo 4 o tipo 5 es una forma de calibrar el tamaño de la bola ahora mismo no me acuerdo como venía pero bueno si son componentes que son muy grandes pues no necesitas una pasta con bolas extremadamente pequeñas pero cuando empiezas ya a soldar pues componentes QFN BGA FPGA de ese tipo ahí sí que merece la pena ya utilizar pastas con bolas de estaño pequeñas perdona pero si no sé por qué se pierde el ratón aquí y luego ya por último el AOI o el SPI AOI viene de inspección automática óptica y SPI es inspección de solder pasta o inspección de la pasta vale son a nivel de lo que es nivel de usuario que no está relacionado con el mundo industrial son procesos que son bastante desconocidos y la gente cuando demanda fabricar piezas y no ha tenido una experiencia previa de una gran serie nos suele pedir este tipo de este tipo de inspecciones este tipo de inspecciones ¿qué hacen? pues te previenen de que te lleguen piezas como la que hemos visto antes pues de que están las piezas cabeceadas o faltan componentes para esto sirve este tipo de este tipo de inspecciones básicamente funciona de dos maneras se puede parametrizar visualmente por digamos de alguna manera como si cubicaras los componentes porque al final los componentes no dejan de ser pues componentes rectangulares cuadrados hay alguno que es redondo pero bueno y lo que hacen es por comparación con las dimensiones te va diciendo si el componente lo primero si está y luego si está si está bien colocado entonces con esto es cuando la propia máquina te va diciendo oye este componente en esta placa pues falta entonces eso lo tendrás que reparar luego tú y añadirle manualmente la resistencia al condensador que falta y si está todo bien pues bueno pues entonces sigue para adelante y esa pieza es visualmente buena visualmente que no quiere decir eléctricamente por eso luego existían procesos posteriores en el cual lo que tienes que hacer es lo primero que esté el componente bien colocado y lo segundo que ese componente realmente sea correcto pues porque tiene que ser un condensador de 47 nanofaradios y que funciona y bueno ya en principio hasta aquí llegaría la explicación de cómo se fabrica de cómo se fabrica con PCBA con PCBA con PCBA